Bien, en este vídeo vamos a dar por finalizado la sección 3 de la práctica 5 y vamos a ver la utilización del comando netcat o nc. El comando netcat en Linux permite mandar y recibir, como dice nuestro guión, una serie de datos a través de una conexión. Es un comando interesante para probar la comunicación entre un cliente y un servidor. Bien, pues lo que vamos a hacer para el servidor Apache 2, la máquina 2, vamos a pararlo, vamos a utilizar el comando en lugar de start, el modificador stop, lo paramos, ya lo tenemos ahí, ya está parado, y preparamos una nueva captura en WeChat con las mismas premisas que la anterior. Vamos a salirnos de aquí con Q, de quit y yes, y vamos a darle el comando WeChat. Vale, vamos a irnos a eth0, vamos a poner una captura, un filtro de captura, vamos a decirle que sea HTTP solamente, en el puerto TCP, y le decimos OK, y OK, y vamos a iniciar una captura nueva. A ver, ahí la tenemos. Vale, y ahora lo que vamos a hacer es, primero, en M2 vamos a ejecutar una especie de servidor, pero en este caso con el parámetro netcat, lo que va a hacer es escuchar con el modificador L del ISTEN en el puerto 80, va a escuchar comunicaciones, en la máquina M2. Fijaros que se queda ahí pendiente, es decir, no acaba el comando. Es decir, está dispuesta a recibir datos en el puerto 80. Y después, en la máquina M1, vamos a hacer lo mismo que hicimos anteriormente. Vamos a coger, creo que es el mismo comando, vamos a comprobar, el comando links HTTP, lo debemos tener en el historial, vamos a recuperar el terminal, lo tenemos aquí, y le damos. Fijaros que automáticamente ha aparecido, ¿qué ha aparecido? Pues ha aparecido el establecimiento de conexión. Fijaros que, desde la máquina M1 a la máquina M2, ha activado el flag SYNC con el número de secuencia 0, después de la máquina 2 a la máquina 1, ha pedido también comunicación, conexión, activando el flag SYNC, y ha reconocido el paquete de sincronización de la M1, y después, finalmente, la máquina 1 le ha dicho que también ha reconocido el paquete de sincronización que le ha mandado el servidor M2. Con eso se ha establecido la comunicación. Fijaros que se ha pedido una serie con el comando GET del HTTP, se ha pedido datos desde el cliente al servidor, pero aquí ha reconocido que se ha producido esa petición, pero fijaros que todavía no ha recibido ninguna respuesta, está esperándola como veis en este comando de aquí. Ya podemos contestar a, no sé si aquí nos va a pedir alguna pregunta, este es el mensaje recibido, vale, que tenemos aquí, aquí lo tenemos, es exactamente el mismo que tenéis aquí en la captura, y hay que contestar a las siguientes preguntas. ¿Qué trama se capturan en WeChat? Pues establecimiento de conexión, podemos decir, y también la solicitud de página web por parte de GET y la acentación de M2 de esa solicitud de página web. Es decir, que las tres de establecimiento de conexión, una de petición de datos HTTP y otra de reconocimiento que se ha recibido esa petición. Bien, lo contestáis aquí con vuestras palabras, y vamos a interrumpir el proceso NC en la máquina M2. Lo vamos a hacer desde la máquina M2, vamos a poner CTRL-C y automáticamente, si veis la captura de pantalla, fijaros que se ha producido los paquetes de finalización. ¿Quién será el primero que ha intentado finalizar? Pues lo veis aquí, es la máquina M2, porque hemos interrumpido nosotros la comunicación desde M2. Desde M2 a M1 se ha producido un FIN, ACK, después el cliente también ha recibido ese intento de finalización por parte de M2 y a su vez ha dicho que también quiere eliminar la conexión activando FLFLIN y por último le ha dicho a la máquina M2 que ha aceptado esa finalización por parte de M1. Es decir, en resumidas cuentas, lo que ha hecho es los cuatro paquetes de finalización de la comunicación. Bien, ¿qué trama se capturan ahora en WeRechal? Pues ya lo hemos explicado. Ahora vamos a ver el paquet, lo que se ha capturado en M1. Como veis, aquí tenemos que paquetes se presentan en M1 y la captura que podemos hacer aquí. Pues ponemos mayúsculas imprimir pantalla y esto es exactamente lo que nos ha aparecido en la máquina M1. Podemos pinchar aquí, vamos a ponernos centrados, casi subimos uno y lo que vamos a hacer es insertar la imagen, la última capturada y la tenemos aquí. Cabe perfectamente, lo dejamos así. Y con esto acabamos por la finalización de el apartado 3. Fijaros en la captura que ha aparecido una alerta. ¿Por qué? Porque la conexión se ha abortado sin recibir respuesta HTTP. Daros cuenta que en los paquetes que hemos mandado aquí no hay ningún paquete HTTP, nada más que el de petición de página web. Pero no hay otro como había antes de respuesta a esa petición. Y por lo tanto, por eso aparece aquí alerta, un SPECTEcnic Word READ y también aparece que está esperando por una respuesta. Y no ha podido acceder al documento que se le pedía. Bien, y con esto sí quedamos por finalizado este vídeo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!